Eterna luz, no me dejes así Eterna luz, no me dejes morir Tanto vi, que casi me perdí Tanto vi, que casi me quedo ahí Dame un pie sobre esta tierra Y un corazón para amar Eterna luz, no me dejes así Eterna luz, no me dejes morir Tanto desear, para al final soltar Tanto desear, para dejarte ir Dame un pie sobre esta tierra Y un corazón para amar No me dejes morir 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 No me dejes morir